Llega la noche y aquí estamos para presentarles la última actualización del pronóstico del tiempo en el país. La noche caribeña promete lluvias en amplios sectores, entre ellos Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba. Mientras tanto, las islas de San Andrés y Providencia cierran el día con un pronóstico de precipitaciones dispersas a lo largo de la región. Las lluvias y las nubes se tomarán en el departamento de Chocó durante la jornada, mientras que en Cauca y Valle se advierten precipitaciones menos intensas. En la región andina las lluvias importantes pueden presentarse en Antioquia, Cundinamarca, Eje Cafetero, Los Santanderes y Boyacá. En Tolima se calculan lluvias ligeras. Anochece en la Orinoquía y Bichada promete las lluvias más intensas de la región. Arauca y Meta, por su parte, tendrán lluvias de menor intensidad. En el sur del país, la noche estará bajo la influencia del tiempo seco, salvo por la presencia de probables lluvias en Guaviare y el pie de monte de Caquetá y Putumayo. La llegada de la noche se espera que algunas lluvias ligeras se activen en la capital del país, especialmente en el occidente y en los cerros orientales. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Persiste la alerta roja por creciente súbita en el río Cravo Sur. Alerta roja por probabilidad de incendios en la Guajira. Máxima alerta por posibles deslizamientos en los departamentos Chocó, Cazanare, Meta y Nariño. Alerta naranja por tiempo lluvioso y posible actividad eléctrica en el occidente del mar Caribe, así como en el centro y norte de la cuenca del Pacífico. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!